¿Sabías que en este vídeo hay una PlayStation 5 escondida? Suscríbete, dale a like y comenta junto con tu usuario de Twitter o Instagram el minuto en el que aparece la caja de PlayStation 5 para participar en el sorteo. Déjanos también un comentario con tu piloto favorito porque sorteamos una edición 25 aniversario de Gran Turismo 7. Están haciendo muchos ruidos, pero no sé yo. Pero poco movimiento veo, ¿eh? ¡Dios, qué fuerte está este hombre! También he cambiado muchas ruedas en mi vida. 10 puntos para el equipo azul, ganadores de esta prueba. Estos vinilos para sacar a relucir vuestro arte. ¿Dónde está la pegatina que nos habéis robado? Si de repente hemos abierto al maletero. ¡Mírala! ¡Mira! Es que como si lo supiese. Pero vamos, con mucha deportividad. Vosotros vais a tener 10 y sois los ganadores. Si hay que estudiar, cero miedo. ¿En qué país se encontraría el circuito ficticio de Dragon Trail? ¡Crobacia! ¿Cuándo se lanzó Gran Turismo? 1998. He acertado una. Y termina con el equipo rojo y el equipo azul, ambos con 25 puntos. ¡Vale! ¡Vale! La cosa está que arde, pero no hay nada escrito porque todavía quedan tres pruebas y van a ser épicas. Además de un equipo ganador de este Gran Turismo 7 Challenge, también habrá un ganador individual, a quien llamaremos Gran Turismo Master. El ganador tendrá la oportunidad de sortear entre su comunidad una PlayStation 5. Así que muy atentos desde casa. Esa PlayStation 5 está en juego, así que portaos bien y vamos a dejarnos de chachara porque quedan tres pruebas. Amigos, estáis de suerte. Hoy, al igual que en el vídeo anterior, sorteamos una PlayStation 5 y una edición 25 aniversario de Gran Turismo 7. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues muy fácil, dale like a este vídeo, suscríbete y muy atento porque hemos escondido una PlayStation 5 a lo largo de todo el vídeo y queremos en los comentarios el minuto exacto en el que aparece, con su caja y todo. Déjanoslo junto con tu usuario de redes sociales, Twitter o Instagram para participar. Así también puedes ganar esa edición 25 aniversario de Gran Turismo 7. Dinos cuál es tu piloto favorito de todo el challenge y participa. ¡Mucha suerte! Sabemos que las selfies para Instagram se os dan muy bien, chicos. Así que hoy vais a tener que replicar lo IRL. Primero en un circuito y también en Gran Turismo 7. Pero antes de nada vamos a presentar porque tenemos aquí a Charlie López, que nos va a ayudar a juzgar vuestras fotitos y es fotógrafo profesional del mundo del motor. Bienvenido, Charlie. Os voy a valorar vuestro trabajo tanto en pista como en el juego junto a mis compañeros. Por favor no me cortéis el coche a ser posible. Aplicaos porque os vamos a dar caña. Vais a tener para hacer la foto un cochazo, un Lamborghini Huracán Evo y lo que tenéis que hacer es dividiros porque dos van a ir al circuito y dos lo van a hacer en Gran Turismo 7. Así que, capitanes, necesito los nombres de los concursantes. Virus va a ir con Gran Turismo 7. Bien. Flow y Mario al circuito. Y yo en Gran Turismo que controlo también ahí modo foto. Dani. Nos quedaremos en el juego. Los Danieles en el juego. Y Cherokee y Norby pues se van a la curva a buscar ese ángulo. Pues chicos, lo he dicho. Tres, dos, uno. Vamos para allá. Vengo ya con ganas de darlo todo porque no estoy aportando lo que me gustaría a mi equipo. Virus, Lucas. El tiempo comienza ya. Bueno, circuito. Tenemos que decidir. Hemos decidido Nurgren, Norsle. O mañana o tarde. Yo elegiría amanecer con niebla. Le voy a ayudar un poco de enfoque porque creo que sería lo más justo. Esta es la entrada en la trazada. Te deja mover la cámara, ¿verdad? Él es muy detallista. Tengo que defenderle en ese aspecto. Cambiamos de sitio. Uy, están cambiando demasiado, ¿eh? Cinco minutos tenéis. ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿A ti te gusta el coche descapotado? Después de las habilidades demostradas por mi compañero, eso de irme con él a hacer una prueba sola es un poco difícil. Descapótalo primero. Mira. Descapótalo. Flow tendría que hacer un poquito más de equipo, ¿eh? Porque le escuché alguna cosilla y veo que no confía en mí. Vengo con cositas. Es Mario, no se le puede pedir mucho. Ahí está. Vente para aquí y me dices a ver qué te parece y si no la movemos. Cinco minutos se va muy rápido. Dale, cambia. Dale a Claudi. Muy mal porque todavía no saben ni en qué sitio lo van a hacer. Ponlo como estaba. En FOC. Sí. No, en el anterior, en el que acabas de mirar ahora. No sé cuál era. Yo que vosotros iría eligiendo un virus. Sí, vamos a elegir ya. Con virus me ha fastidiado muchísimo. El que justamente acabas de quitar. Creía que íbamos a hacer un gran trabajo juntos. No, el de antes. Rain. No. Yo creo que tengo una buena labor para hacer fotos a coches. No, no, no. Este no. Mira, mira. El carrusel este es buenísimo. Es que es muy oscura, ¿eh? Lucas va a ir un poco más perdido en la fotografía de exterior. He dicho, oye, me voy a quedar con él. O sea, las marcas de suelo parece que venga derrapando. Yo creo que de las primeras fotos, ¿eh? Es que de esas dos que hemos echado, tío, de las dos. Chicos, ¿os quedan 10 segundos? No, hombre, no, no, no. 10, 9, 8. Sé que podíamos hacer algo muchísimo mejor. Darle a la foto. 5, 4, 3, 2, 1. Para mí es lo más importante en este tiempo. Tiempo. Yo no veía que tuviésemos oportunidad de ganar. Bueno, chicos, ¿estáis listos? El tiempo empieza en 3, 2, 1. Ahí va. Sé bueno, por favor, que se alarguen. Vale, vamos a irnos mejor a Alemania. Sé que hay más circuitos, ¿no? Venga, va, el carrusel. Claro, hay que elegir el día. Espérate, el día. Como este sea el sol, como este sea el sol. Si tenemos un poquito de visión, podemos sacar algo chulo. No quiero un plano simplón de frente. Eso es lo fácil. Eso se puede hacer con un móvil. Y tenemos esta bestia. Yo aprendí fotografía gracias al modo escapes de Gran Turismo. Cuidado, es que hay una sombra. Perdona, ¿eh? Así que la verdad que lo domino bastante tanto en el juego como en la vida real. No sé si vamos a poder hacer una larga exposición. Esa deberíamos tenerla bastante fácil. No quiero que sea de paisaje, quiero que sea de acción. Y es bastante fácil hacer una fotografía bastante buena. Os doy ánimos porque estáis mucho mejor que el otro equipo. Venga, va. Muy bien, pues Dani, toma. No, no, no. No os confíéis tampoco. El coche tiene que estar parado. Un poquito más lejos y acerquemos a Zoom también. Esto está increíble, ¿eh? A mí no me gusta. Yo lo voy a guardar. ¿Cómo? No, no, no. Qué erótica le deis a la valla. Se llama circuito. Sí, hombre, es algo. Discuto, discuto. Ya sé que... Yo lo veo arriesgado por lo menos. Es que es increíble. A mí el sitio me gustaba. Que nos catena una foto. Ah, no, dice la valla de abajo. Claro, nosotros teníamos la referencia de la valla de detrás, de lo que es el circuito, ¿no? No teníamos de la valla que había en medio del plano. Podéis cambiar el diafragma para que sea más cerrado, más abierto y así desenfocaís más el fondo, ¿no? Yo creo que lo que habría que hacer sería meterse en el coche, poner la marca de frenado. O sea, hay que darle caña, hay que encenderlo y ponerle freno, ¿no? Sí, sí, y llévatelo y vamos a pachas. Lo teníamos muy claro con Billy también, cómo tenía que ser, lo que teníamos que hacer. Con algún ángulo así, copiando la carátula de Gran Turismo, yo creo que lo vamos a hacer bastante bien. Mira, la F, pon la F. 5 segundos, chicos, tenéis la foto. ¿Cómo? 5, 4, 3, 2, si no hacéis foto, no participáis. 3, 2, 1, vale. ¡Qué mal, qué mal! ¡Ay, qué mal! He tocado, no sé ni lo que he tocado de desenfoque y, bueno, el resultado ha sido el que ha sido. Adelante, equipo azul. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Qué increíble trabajo! ¡Qué trabajo hemos hecho, Dios! Mario, Flo, vosotros que no habíais visto el arte de vuestros compañeros en Gran Turismo 7, ¿qué os parece la foto? He de reconocerte que cuando hemos llegado y habéis visto la foto tan apagada, tan oscura, ha sido como, ¿ahora qué? Todo artista tiene que ponerle un nombre a su obra y nosotros le vamos a poner Twilight. Eso parecía de noche, no se veía nada. Así que habéis elegido la última hora del día y a mí me parece que está bastante bien eso. Virus, ¿le ha ocurrido la brillante idea de convencer? Brutal. Por ese lado habéis hecho buen trabajo, yo creo. Efectivamente, lo del virus le viene muy bien, se mete dentro y de ahí saca sus resultados. A ver, la foto en el circuito a mí me gusta, me gusta bastante lo que es el fondo, no me gusta mucho porque como que me desvaría mucho la atención. Creo que tiene un punto extra no haber sacado el frontal sino una parte más difícil del coche, que son líneas como pueden ser la parte de los difusores. Claro. El concepto que le ha creado a la foto ha sido mejor que la foto. Ahora os daremos la valoración. Vale, vale. Porque no estamos aquí 10 minutos hablando. Ni te queremos. Este no es para hablar. Una pared blanca, crepúsculo. La podemos vender si queréis, ¿eh? Venga, va, va, va. Va, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya estamos aquí, ya hemos llegado. Vaya energía. Billy, Noemi, ¿qué os parece la foto que se ha marcado Dani y Tarifa? De repente ves una foto que es borrosa y dices, oh. ¿La del otro equipo es peor? Pfff. A mí me gusta que hayáis colocado el coche, que lo habéis puesto mismo en este detalle. Dos peros. Vale. Solo dos. Uno, a lo mejor el punto del circuito sí que no es el más llamativo y la hora del día tampoco es una luz así como muy estándar. Y un detalle parece estar desenfocada, ¿no? Ojo. Pensábamos que íbamos a desenfocar el fondo y sin querer hemos desenfocado la cara del coche. Dice Tarifa que le ha dado el botón de desenfoque, no existe tal botón. Valoremos ahora la foto real. La verdad que hemos aprovechado mi experiencia en el mundo real y en el Escape. Me gusta ver la foto porque sí que os he dicho que no os recortéis el coche, pero el encuadre me gusta, es agresivo. Os habéis atrevido a hacer algo así diferente y eso hay que valorarlo. Bueno, bueno. Bien, bien, bien. Muchas gracias chicos, ahora os damos vuestra nota. Puntuación como fotógrafo, un uno. Bueno, ha llegado el momento de la deliberación. Hemos estado aquí hablando cinco minutillos y ha sido muy difícil. El equipo que ha ganado o el que ha perdido, ¿por qué ha perdido? El que ha perdido tenía una foto bastante fuera de foco y eso ha sido un problema, es un problema grande. Por tanto, los 10 puntos de este juego van para el equipo azul y cinco para el trozo. ¡Vamos! Veo en Lucas Ordóñez crepúsculo. 35 a 30. Cuidadito. Que se separan las puntuaciones, los marcadores y tenemos una sorpresita para la siguiente prueba. ¡Sorpresa! 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 Calma, por favor. ¿Os molan? Sí. Pues tengo una buena noticia y es que los vais a poder conducir ¡y una mala! ¡Sorpresa! ¡Oh, que esto es el momento! Hay una mala noticia. Y una mala noticia. Solo dos miembros de cada equipo van a poder conducir en la prueba en el circuito y los otros dos serán los que conduzcan luego en Gran Turismo 7. Así que ha llegado el momento de elegir coche y elegir pilotos. ¿Quién va a conducir el Ferrari? Mario. Mario. Es mi mano, es mi mano. Es mi mano, es mi mano. Y... Subicusta, llega a final pedal. Buena elección, buena elección. El Lamborghini para el equipo rojo y, chicos, ¿quién van a ser los pilotos? Noemi y yo. No, Irani. Pues, pilotos, poneos los monos porque nos vamos al circuito. Noemi y yo. Recordemos que esto va por tiempos. Si cada equipo tiene dos pilotos, hará dos tiempos. La suma de esos dos tiempos tiene que ser inferior a la suma de los dos tiempos que haga el equipo rival. Vengo con confianza, vengo con cositas. Yo confío en DJ Mario. He dicho que esta iba a ser su prueba. Cristóbal, a ver si no se pruebe. Ahora, todo, todo, todo. Tiene que pisar a fondo. A veces asusta con estos coches pisar a fondo, pero Mario venía motivado. Abre, abre, abre. Venga, tope, 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 tope. Ahí, Martela. Ahí, Martela. Creo que he hecho ya mi récord seguro de velocidad en mi vida. La verdad que en esa prueba, más que a competir, he disfrutado mucho. Si tienes en cuenta un poco el talento, las dotes que teníamos cada uno de nosotros, donde yo podía aportar algo más, era en la pista. Lo va a hacer muy bien. Le va a dar una sorpresa a más de uno o dos. ¿Qué te parece? Estoy flipando. Me encanta, me encanta Noemi. No me esperaba yo que se fuese a atrever así. Valiente total. Decía que no había subido en un coche así, pero le está dando todo. Lo importante para mí ha sido que no me he puesto nerviosa. Vamos a ver luego los tiempos, pero yo creo que Noemi nos va a sorprender, la verdad. Lo ha hecho de fábula. Yo creo que sobre todo ha sabido escuchar y no ha tenido miedo. Bueno, nos han dado a elegir y yo me he decantado por el Ferrari. 100% tenemos que ganar, 100%. La verdad es que no ha salido muy, muy fuerte. Me ha patinado un pelín. El problema es que al ser trasera, con que te bloquee un poco de las ruedas delanteras, freno tal, no domines. Le voy a ganar, Dani Klos. Yo creo que ha cogido confianza Lucas porque le veo bastante a tope. No está tan a tope como podría hacerlo Lucas Ordoñez, piloto profesional, pero va bien. Va volando. Ya está, la tenemos, es nuestra. Ha sido la bomba, la verdad. Ha sido emocionante y creo que nos ha salido bien la jugada. Siempre llevar un coche de más de 600 caballos pues alegra el día. Tenía muchas ganas porque al final es lo que me representa y creo que se me da bien. Ha salido Dani a tope, madre mía. Bueno, tiene mucho circuito, a lo mejor pierde si el coche, que evidentemente pesa un poquito más, a lo mejor pierde lo que ha ganado aquí, pero muy buena sensación. Bueno, me ha adaptado muy rápido a la conducción, enseguida le he pillado el tranquillo. Al final hemos elegido el Lamborghini y la verdad que ha sido una muy buena elección. Mira que decíamos que el Lambo era menos potente al final, que tenía menos caballos, pero vamos yo, visto lo visto. Vamos, vamos, vamos. ¡Voy a por ti, Lucas! ¡Voy a por ti! Tenemos a Dani Klos, que es Dani Dios. A mí me da igual lo que me pusieran, si era tracción trasera, si era 4, si era rojo, si era blanco, si era Lambo, Ferrari. Enhorabuena porque nos habéis sorprendido con la velocidad que le habéis metido a estos cochazos, pero solo puede haber un ganador. Con unos tiempos de 1'52 y de 2'08, el equipo ganador de esta prueba es el equipo rojo. El coche no tenía nada que ver, bueno, eso es lo que suele decir los ganadores. Otra vez empate, 40 a 40. Todo se va a decidir en la gran final de Gran Turismo 7. Bueno, pues ha llegado el momento que aquellos que no habíais participado en la prueba de antes, os subáis al coche, aunque sea virtual. Y junto a vosotros tenemos también a un grupo de expertos. Aquí tenemos a Coque López y aquí tenemos a José Serrano. Y además tenemos a... Falta un experto, ¿no? Ah, aquí estoy. Exacto, aquí tenemos a nuestro gran experto, Abel Torres, aunque de pequeño tamaño. Oye, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y ya que os tenemos aquí, vamos a aprovechar para que le deis unos últimos consejos antes de que se pongan al volante y a ese DualSense de Gran Turismo 7. José, por ejemplo, ¿qué le dirías a Virus? Pues que no se mate, lo primero. Eso es lo primero. Y luego que vaya rápido, ¿no? Coque, por tu lado, dale algún secretito al equipo rojo. Sobre todo que disfrutéis, porque al final si disfrutáis las cosas salen bien. Eso ya no solo aquí, sino en general. Abel, ¿qué tienen que hacer hoy los chicos para ganar? Centrarse y no salirse de pista. Ya habéis escuchado a Abel, aquí manda Abel, así que sin salirse, centraditos y a los puestos de juego. Una cosa más, cada uno de los lugares en los que quedéis, cada posición va a tener una puntuación que no sabréis hasta el final de la carrera, Cristóbal. Efectivamente, así se mantiene la tensión. Y señores, vosotros que tenéis ya la tensión dentro, ¡a vuestros puestos! ¡Vamos! ¡Vamos! Empecé en PlayStation 2 con Gran Turismo 3 ganando a mi hermano. El objetivo no es ganar, el objetivo es que Tarifa quede el último. Exacto. El objetivo es reventar a Bebidos. No voy a chocar a nadie y voy a ser el jugador más limpio. El par delantón es importante, ¿no? A ver, la verdad es que mi estrategia es chocar al resto, pero sería un poco raro decirlo, entonces... Modelo de coche, GR Yari. Lo que pasa es que no sé si lo hemos modificado lo mismo, porque claro, soy muy malo. Era un Toyota, que los Toyota en Gran Turismo son conocidos porque van muy, muy bien. Vamos a desvelaros a vosotros cuáles van a ser esas puntuaciones por posición. El primer puesto se va a llevar 20 puntos. El segundo puesto se va a llevar 15. El tercer puesto 10 puntos. Y el que quede en última posición sumará 0 puntos. Voy a llamar a un amigo. ¡Ey, Antonio! ¿Estás listo? Venga, va, me voy. Yo no sé qué trama, Cristobal, pero chicos, venidos para acá, porque esto comienza ya. ¡Hola, Antonio! ¿Listo? ¿Qué tal, Cristobal? Aquí estoy, eh. Estoy hecho un flan, eh. Con mucha emoción. Gran final de Gran Turismo 7. Atención a la clasificación. Primera posición para Flow Street, Toyota Yaris GR negro. Segunda posición by Tarifa con el Corvette. Tercera posición by Virus con el Toyota Yaris GR blanco. Y la cuarta posición para Billy Cherokee. Ford Focus RS verde. Arranca la carrera. Ha sido salida lanzada, como podemos ver. Cuatro vueltas por delante en este trazado de Deep Forest. Sé que estaban Flow y Billy que entienden de coche. Creo que Billy Cherokee tiene que abrirse paso rápido porque creo que es el más rápido de todos. Cuidado con Flow Street. Flow Street por fuera. Se fue a la hierba. También se va a la hierba by Tarifa. Cogió un Corvette trasera que en curva va fatal. Mira, 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 mira. Billy Cherokee. Billy Cherokee abriéndose paso. ¡Qué pasada by Virus! Un gesto muy feo, el cual no voy a comentar en absoluto lo que ha pasado, pero bueno, me toca callarme. Se queda detrás. Coge rebufo. De lado. Se va contra las protecciones by Virus. Y Billy Cherokee pasa. Pasa limpio. Vemos los problemas ahora de by Virus con by Tarifa. Tarifa, cuidado. Madre mía, chapa, chapa. ¡Te reviento, eh! ¡Te reviento! ¡No! Como venga Virus. Y mientras tanto, Billy Cherokee que va en persecución de Flow Street. Estábamos peleando Billy y yo ahí por la primera y al final estaba nervioso, estaba tenso. Situación de carrera ahora mismo. Flow Street es primero. Le persigue Billy Cherokee. By Virus es tercero. By Tarifa está teniendo muchísimos problemas con el Corvette. Si le dedicase un tiempo, la verdad que tendría un nivel bastante alto. Se ha colado un poco Flow Street. Vamos a ver si esto lo puede aprovechar Billy Cherokee para recortar distancias. Ahí está el Ford Focus RS verde amenazando en los retrovisores seguro de Flow Street. Bueno, bueno. Una locura. Recuerden que cuando crucen la línea de meta estaremos en la vuelta final. ¿Vale? Estamos cerca, pero la siguiente es la última vuelta. No sé si va a dar tiempo. ¡Ojo que está ahí! Le mete el coche, se mete en el interior. Se pueden tocar, se tocan de hecho. Pasa Billy Cherokee. Agradezco que Flow haya querido enseñarnos el modelo de daños del juego. Llegan al túnel, por fuera Flow Street. ¡Qué paralelo! Se queda detrás, se queda detrás Billy Cherokee. Coge rebufo. Subimos a dos. Le amagaba, se queda por fuera, trazadas diferentes. Va a buscar el interior. Billy Cherokee. Le frena. Creo que ha metido las ruedas por fuera de la pista. Creo que se ha metido. Mira, hay sanción. Hay sanción. Medio segundo para Billy Cherokee. Lo tiene complicado. Está detrás. De momento una floja. Pegado. Pegado completamente a Flow Street. Se va hacia el interior. Llegan a la frenada de la recta principal. Entramos en la última vuelta. Última vuelta. Está ahora descontando tiempo. Ha perdido una décima del medio segundo que tenía. Se cuela Flow Street. Flow Street al frente. Derrapando. Se va la hierba. Ahora, ahora. Es una oportunidad para Billy Cherokee que creo que ya ha cumplido la sanción. Sanción ahora para Flow Street. Le tiene medio segundo. Está descontando algo de la sanción. Estamos en la última vuelta. Tiene una gran oportunidad. Billy Cherokee para pasarle. Se mete al interior. Tiene la posición. Está dentro. Se come todo el interior. Billy Cherokee delante. Va del lado completamente Flow Street. Atención que Billy Cherokee puede ganar. Se tira al interior. Flow Street. Por el interior. Derrapa Billy Cherokee. Lo ha tocado. Impresionante. Atención porque estamos ya llegando casi a la recta principal. Madre mía. Está en el último giro. La última curva. Es muy rápida. Recta principal. No tiene el rebufo. Nos vamos atrás. BayVirus, tercera posición. Recta principal. La línea de meta. Victoria para Flow Street. Veamos a Billy Cherokee. Como hacía un poco de espectáculo tirando el freno de mano. Victoria para Flow Street. Equipo azul. Segunda posición. Billy Cherokee, equipo rojo. Creo que BayVirus va a ser tercero. Y cuarta posición para Bay Tarifa que no ha tenido realmente su carrera. Impresionante. Han tenido que pasárselo muy bien. Madre mía, cuánta emoción. Gracias por invitarme a esta locura. Un abrazo. Es que ha sido tan cerca. O sea, es que no ha habido tantas diferencias. Entonces, por eso te quedas con las ganas. Queremos más. Queremos más. Gran Turismo Challenge, por favor. Ha llegado el momento de la verdad. Como decíamos, hemos ocultado las puntuaciones de la prueba final para hacer esto aún más interesante. Pero ya tenemos ganador del Gran Turismo 7 Challenge, ¿no? Con 70 puntos, el ganador del Gran Turismo 7 Challenge es el equipo. Confío plenamente en que nos llevamos la victoria a casa. Opino que como sea que no hemos ganado sería por esto. No digo nada más. ¡Azul! ¡Vamos! 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 Se llevan el trofeo y ya es que lo que queremos es revancha. Puedes devolver el trofeo, Tarifa, por favor. He robado un trofeo. Porque si quieres, si quieres puedes. Un equipazo que hemos conseguido y me lo llevo para mi casa. Ha sido increíble. Os hemos visto darlo todo a lo largo de seis pruebas. Solo ha podido quedar uno. Y lo dicho, yo creo que quiero más Gran Turismo 7, quiero más pruebas. Así que chicos, nos vemos pronto en Gran Turismo 7. ¡Vamos! 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 Aquí hay una PlayStation 5 y una edición 25 aniversario de Gran Turismo 7 en juego! ¡Dadle like al vídeo, suscribíos y a participar!